Con dinero y sin dinero hay que saber disfrutar Lo bailado, lo vivido, nadie te lo quitará Con dinero y sin dinero hay que saber disfrutar Lo bailado, lo vivido, nadie te lo quitará Esta vida es para bailar, gozar y disfrutar Cuando ya no estés, no quiero que lloren Quiero que toquen la banda morenada Cuando ya no estés, no quiero que lloren Quiero que toquen la banda morenada Quiero que mis amigos sepan que me voy feliz De haber bailado tantos años Quiero que mi familia sepan que me voy feliz De haber bailado tantos años Con dinero y sin dinero hay que saber disfrutar Lo bailado, lo vivido, nadie te lo quitará Con dinero y sin dinero hay que saber disfrutar Lo bailado, lo vivido, nadie te lo quitará Vamos la banda, gran explosión Esas pasitas Hey Hey, 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 hey Cuando ya no estés, no quiero que lloren Quiero que toquen la banda morenada Cuando ya no estés, no quiero que lloren Quiero que toquen la banda morenada Quiero que a mi familia sepan que me voy feliz Con dinero y sin dinero, hay que saber disfrutar Lo bailando lo vivido, nadie te lo quitará Renovación Andina Morenadas que llegan al corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no